Quiero felicitar a la gente de la Fundación para el Desarrollo Regional, que ha cumplido nada más y nada menos que 25 años, que no es un dato menor, que ayer estuvo en su celebración y que la verdad que le han pasado muy bien. Quiero felicitar a Lucho Anconetani, que ha sido y es uno de los impulsores, además a Antonella, a Sofía, que es todo el equipo de trabajo que la verdad que hacen que sea posible todo esto. 25 años se celebraron y no es un dato menor, sé que estuvieron festejando, que estuvieron disfrutando de algunos drinks, que vienen realmente muy pero muy bien. Y bueno, agradecer a la gente de Pampa Diario, obviamente, que ha hecho la nota y que nos ha compartido las imágenes, se meten en el portal de PampaDiario.com y ahí pueden disfrutar de todo el material que ahora estamos viendo y que ustedes están disfrutando, obviamente, con nosotros. Les decía, 25 años de esta fundación, que la verdad que es un placer. Nosotros seguramente hagamos algo juntos muy próximamente, porque de verdad es un placer trabajar en una fundación que la viene remando hace un montón, que inició ya en el año 1994 y que actualmente son 20 las instituciones que ya forman parte de la Fundación para el Desarrollo Regional, que me parece que es muy importante poder tenerlo. Se vincula en la parte pública, la privada, se acompaña a empresas, a emprendedores que quieran comenzar con su actividad. Y por ejemplo, si vos necesitas un microcrédito, te pueden dar hasta 120 mil pesos. Además, la capacitación, actividades, la verdad que es impresionante cómo ha crecido en el último tiempo. Siempre hablo con Luis Anconitane, con Lucho, el presidente, que la verdad que siempre dice, las puertas están abiertas. Ahora armaron todo un coworking realmente muy copado para poder ir a trabajar y para poder disfrutar de verdad de todo eso. Me parece que está cumpliendo el rol la fundación, que de a poco va entendiendo el tema de ser versátil, estar abierto a que los privados se puedan sumar y no es un dato menor. Mirá, el año pasado, no, este año mejor dicho, pasaron mil personas por la fundación y me parece que no es un dato menor. Y en los 25 años se han entregado nada más y nada menos que 800 créditos para el desarrollo empresarial y obviamente para las pymes. Así que, felicitaciones a toda la gente de la Fundación para el Desarrollo Regional. Ya vamos a estar seguramente muy pronto por ahí haciendo algo. Siempre hay alguna idea que se nos va a ocurrir para poder sumar y está bueno porque ayer la pasaron realmente muy bien y nosotros queríamos compartir un poco con ustedes una fundación que por ahí no la conocen mucho, que por ahí no tenés ni idea de dónde queda, pero si la googleás y te metés ayuda a mucha gente y la verdad que suma y mucho. Y a mí de verdad me hace muy bien poder compartir con ustedes esta información porque sé cómo se trabaja y porque además es de nuestra ciudad y de verdad ayuda mucho. Así que a ustedes que están del otro lado compartimos las felicitaciones para todo el equipo de la Fundación para el Desarrollo Regional. Sé que hubo diputados provinciales como Alicia Mayoral, que estuvo el intendente de la ciudad, Juan José Reynone. Bueno, está bueno que se acompañe, me parece que es justo para una fundación. Así que feliz cumpleaños a la Fundación para el Desarrollo Regional, que fetejó 25 años. Nada más, nada menos. No estás solo, estamos allí, sonorizando cada uno de tus momentos. Radio Centro 99.3, en sintonía con vos. 30 y 20 y 19.